Yo no voy a permitir que Daniel se quede como perrito. ¿Y qué vas a hacer? ¡Echa! Tu instinto de guardiana te está fallando. Varita mágica de hierro. Que Daniel no se quede convertido en... ¡Perro! Oye, ¿y será que funciona de un mundo a otro? Bueno, no sé. Puede ser. No sé. ¿Crees? ¡Suscríbete al canal!